Bajo el manto de María. 19 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, me acerco ante tu santa presencia para agradecer por haber cuidado de mi dormir. Gracias por tenerme entre tus ruegos, Madre mía. Acógeme en tu gran misericordia, y tráeme de Jesús sus generosas bendiciones para mí y para toda mi familia. En esta mañana te pido me enseñes a abrir mi corazón para mi Dios y Salvador. Quiero empezar este día lleno del Espíritu Santo, para caminar con la seguridad, y por ello te ruego, Madre Celestial, tu presencia, junto a mí en cada paso que dé. Mi Santa Señora, Madre Misericordiosa, muchas gracias por todas las bendiciones que colocas en mi vida. Gracias por tu santa bendición de cada mañana. Por siempre interceder por mí, para darme esperanza en los momentos en los que no veo salida. Y lo más importante, por guiarme al camino de tu Santísimo Hijo, Jesús. Esta mañana, Santa Madre de Dios, quiero pedirte por aquellas personas que luchan contra una dura y penosa enfermedad. Sánalos, Madre Milagrosa, bríndales la salud en el nombre de Jesucristo. Que ganen su batalla por la vida. También te pido, mi Santa Virgen María, por todos aquellos que atraviesan por problemas y en estos momentos están en angustia. Ten misericordia, Madre buena, llena de confianza en tu corazón maternal. Te pido que escuches sus súplicas y les des auxilios en estos momentos de angustia. Dales el favor que tanto necesitan. Señora mía, Madre mía, ayúdales a hallar la paz que necesitan. Sé su fortaleza en estos momentos de debilidad y tristeza. En esta mañana, me consagro a ti, bendíceme, guárdame y protégeme de todos los peligros del mundo y de las acechanzas del maligno. Quédate muy cerca de mí y de los míos. Ayúdanos a que siempre estemos unidos y que cada día seamos una familia de oración, una familia en Cristo Jesús y María Santísima. Te leo esta oración, Santa Virgen María, con todo el amor y devoción que hay en mi corazón. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.